Mira, mira, mira el de la Galadriel, eh. El Farmer Simulaider, ¿no? Literalmente creo que he perdido 200 tropas o algo de eso. Vale, voy a compartir esto con... Esto no. Aquí coño. En el disco de... Esto. Sale un anuncio en tu directo de Twitch, ole. Claro, hay que monetizar. Seguro el video, cero, la virgen. Hostia, ya no sé de qué salen los... Ahora... Flip. Lo de los Dunedain, loco, con poner 100 míseros Dunedain, qué locura. Vale. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Si quieres pasar el enlace de directo y el grupo. Pa' que comenten, si quieren esto comentase algo. Te van a trolear, que flipa. Seguro, pero que está guapo, eso viene bien. Pues va, va, eso lo digo. Ahí está. Ahí está. Pues pasamos por lo que tú quieras. Pues espérate, que le... Le voy a mandar el enlace a esta gente. Ya, esto te van a tro... Los cabrones. A ver si le doy a esto... A ver si le doy a esto... Compartir en WhatsApp... Vale. ¿Me escuchas tú bien? Te escucho bien, te escucho bien. Vale, pues ya está. Ya estoy aquí. Vale. ¿Quieres comentar, en plan, base de introducción o algo? Para hacerme una idea de lo que quieres comentar ahora. Vamos a tocar todos los informes de batalla que tú me has pasado. Este podríamos denominarlo como farmear, ¿no? Un gran farmeo, ¿no? Totalmente farmeo, porque... Por un golpe te lleva... Eh... 40.000 de experiencia. Y cuando matas a todas las águilas, son 100 que vas por golpe, ¿sabes? Entonces... Y encima no pierdes tropas. Si es que mira lo que he perdido. 200 tropas. Un segundillo, esto ya... Y hago la intro, es un poquito. Vale, eh... Hago la intro. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Bilbon? Estamos en el Rise to World, una vez más. Eh... Estamos aquí en una serie de reportes que vamos a ver, una serie de informes de, digamos, el mejor constructor de guías del BIM que he conocido hasta la fecha. Sobre todo con Galadry, digamos que es un main Galadry desde la beta, pero... Pero un main Galadry que ha sabido marcar la diferencia y darle paliza a gente que se ha dejado más de mil pavos en ciertos comandantes. Así que vamos a ver una serie de... Eh... De informes, ¿no? Tanto este primero que va a ser... Eh... Un gran farmeo. Como podéis ver... Aquí en la pantalla. Eh... Se ha enfrentado con una Galadry, el 45. Contra un Radagal pardo. Un al 50. Contra... 375 águilas. Y le ha metido... 6900 lanceros de guardia de la torre. Y... 100 dunes de insola. Bueno, pues vamos a ver un poquito este informe. Vamos a... A ver que... Que nos comenta aquí el autor de dicho informe. Y... Si la podéis sacar partido, pues... Dale caña. Y si os mola el contenido, suscribiros, darle un me gusta, comentar, compartir... O le pegáis fuego a esto. O sea que... Todo... Todo sirve. Así que nada... Yo es... Shady Joel. Ministro de Arnold. Que... Que... Es que pasa chavales. Buenas a todos. Y... Si... La verdad que... Me gusta demasiado Galadrian. La llevo usando desde hace ya un tiempecillo. Y... La verdad que... Si estáis jugando la temporada 5. Con la mecánica de unidades de élite. Si os gusta Galadrian. La tenéis subida. Y... Os renta usarla. Yo digo que... Yo entré con el pensamiento de que contra el mal. Era una basura. Y... Ahora que vamos a ver ahí en algún informe. Mmm... La verdad que muy contento con Galadrian. El tema de por qué 6900 lanceros. Mmm... Básicamente... Ahora... Pero llevo muchísimo buff de hombre. Entonces los lanceros que son unos tanques. Pues... Te aguantan como nadie. Y los Dunedain. Pongo 100. Más que nada por su habilidad a 1 de élite. Que... Tiene prácticamente un 100% de evasión. Los dos primeros golpes. No lo tengo más seado ni siquiera. Y mirar el destrozo que hace. ¿Sabes? Entonces... Es un poco una... Una locura. Pues... Pues vamos a ello. Eh... Empezamos viendo el equipo. Mmm... La ves bien en la pantalla, ¿no? Sí, sí. Bueno... Espada corta, ¿no? ¿Por qué espada corta y no otra? Pues... Básicamente... La espada corta... Eh... Te da... Concentración. Que es de lo que te interesa. Sobre todo en Galadriel. Y... Podréis decir... Pues le pongo... Yo qué sé... Otra espada que me dé un poco de concentración. Mmm... Yo recomiendo esta. Más que nada por la sub. Fulminar. Fulminar es una de las mejores sub que puedes poner la Galadriel. Si no tienes esta espada. O eres un poco pay to win. Y tienes a... La espada Noldor. Con fulminar o indecisión. No, miento. Indecisión. Yo personalmente... Pondría... La Noldor con indecisión. O renta muchísimo. Pero... Yo no la he sacado. Entonces... Me decanté por esta. La amasé. La refiné hasta que pude. Y la verdad que los resultados son increíbles. ¿Y por qué las placas de la Ciudadela? ¿Por qué hay que construirla con hombres? La gente realmente... La suele llevar... Por lo que yo he visto esta temporada y la anteriores. Suelen llevarla con ful águila. Eh... Suelen llevarla con ful enano. Pero... A mí me salieron estos dos cascos. Eh... O sea, la armadura y el casco. El casco fue de las recompensas de temporada. Y la verdad que... Me parece una locura. Estoy a la espera de conseguir la sub de tranquilidad. Y... Básicamente la construyo con hombres porque... Eh... Para mí... Yo odio a los enanos. No me gustan. Mmm... Los hombres me aguantan el doble. Y yo era de los que pensaba que ful águila o ful catafracto iba a salir... Bien. Pero la verdad que ful warriors de la torre... Mmm... Es una locura. La verdad. Y las placas de la Ciudadela que te da... Veintipico de defensa. Y después... O bien te sale la sub de menos daño recibido de hombre. O... Más defensa. Me parece una pasada. Yo he visto bastante gente también con... Que le pone a los guardias de la torre. Lo he visto. Bueno... Si es... Ese odio, ¿no? Esa xenocobia hacia el enano está también muy guapa. Y luego... Y luego, pues bueno... Podemos ver que tiene aquí el yermo número de reanos antiguo. Que lo tiene ya... Reforzado a tope. Pero refinado solo uno. Está complicado ya de conseguir. Nada más que se puede conseguir con la recompensa temporada, ¿verdad? Si. Vamos que le has puesto el shock. Una ronda a todas las enemigas. Probabilidad del 20% de causar aturdimiento en cada ronda. Y luego le has puesto la pipa parfumada gastada con preservar. Bueno... ¿Que se la cambiarías por el arreglado o...? ¿O no? En Galadriel lo que te interesa sobre todo es tener concentración a tope. Entonces la pipa que me da 45 de concentración y... Tiene preservar. Me cura más... Para mi gusto, ¿eh? Cura más que hitlane. Pues... La verdad que me decante por esto. Bueno, perfecto. Bueno, lo tienes subido a tope... No, lo tienes a respecto... 3, ¿no? 5. No, no. 5, 5. 5. Tiene puesto guardiana de ninja. Concentración. Barrera mágica a tope. Anillo de agua. 5 de 7. Ira concentrada. Potenciación. Y hechacera experta. Bueno, ahí vemos... Ya veréis que... Ya veréis que contra el mal... La gente se queja porque los puntos no dan... Tampoco hay que tenerla muy chetada para que los puntos te den para poner... R1 y R5 máximo con el... Con el R3. Que es lo que hace que sea bueno contra el mal. Pero... Yo personalmente... Por ahora con R1 y R5... Unos resultados increíbles. Ah, perfectísimo. Bueno, vamos aquí en Radagas... Con... Típico Radagas que te puedas encontrar... En la... En la... En la 50 que está fuertecillo, eh. Que tiene su defensa de la montaña. Bueno, está para enanos. Pero si tiene el grito de guerra. Que este pues bueno... Puede venir bien porque va para todos los aliados. Eh... El Trash Explorador... En Genara... Un soporte... Un poquito... Y la Daga de Oxidiana... Que bueno... Que... No le sirve mucho pero... En la parte de concentración pues sí. Comandante aliado... Más... Más daño concentrado... Que en esa parte... Sí. Armados de Aves... Que ahí claro... Ahí sí le viene Perce para Águilas... Y entrenamiento de bestias... Eso sobre todo. Viene Descanso... Expertos en Hierba de Pipa... Intentación... Y Mado... Relativa. 呆 Mado... No le sirven nistedes... Ok, lo sirven... Tenemosos que seros fragmentos de la nächste zona. Lista... IMP экранa... All the time... Porya, que la unpleasantheit... Cómo number se les observan.